¿Qué es la Carta de la Cámara de Diputados? Con el compromiso del Gobierno Federal de promover el desarrollo económico y el bienestar social, manteniendo finanzas públicas sanas. Es por eso que consideramos indispensable hacer algunas precisiones con el fin de evitar confusiones en la opinión pública. Primero, la Secretaría de Hacienda elabora los criterios generales de política económica, utilizando toda la información disponible previa al envío del paquete económico, así como los mejores modelos de pronóstico. El precio del petróleo se calcula a partir de la fórmula establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobada en 2006 por el Poder Legislativo. Este mecanismo promueve una estimación responsable y cauta de los ingresos para evitar ajustes al gasto público debidos a una caída en el precio del petróleo. Es por ello equivocado suponer que la Secretaría incurre en subestimaciones intencionales. Segundo, en la última década se han hecho importantes esfuerzos con buenos resultados para cambiar la composición del gasto, logrando que una proporción mayor del gasto programable sea de inversión y menos de gasto corriente. Al interior del gasto corriente, el gasto en servicios personales ha caído de 44% a 32%. Asimismo, esta Administración ha ajustado su gasto operativo de Administración y de Servicios Generales para generar ahorros por 134 mil millones de pesos, con los cuales el Gobierno ha podido financiar importantes incrementos en infraestructura, seguridad pública y bienestar social. Tercero, gracias a que hemos sido capaces de fortalecer nuestros ingresos tributarios, e incrementar nuestros ahorros en gasto operativo. En esta Administración, los recursos destinados a seguridad aumentaron 43%, a educación 19.7%, a salud y seguridad social 27.8%, a combate a la pobreza 56.6% y a inversión en infraestructura 122.7%. Cuarto, en esta Administración se han logrado avances notables en la rendición de cuentas y en la transparencia en el ejercicio del gasto. Por ejemplo, hemos avanzado en los sistemas de cuentas nacionales, en la evaluación de los programas federales y en la rendición de cuentas a través de reportes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Esta situación ubica al Gobierno Federal como el orden de gobierno con mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas. Quinto, en relación a los supuestos subejercicios, es preciso aclarar que el ritmo de ejecución del gasto es el más alto en los últimos años, habiéndose ejecutado el 98.6% de lo calendarizado al segundo semestre. Del 1.4% restante, el porcentaje no subsanado es de menos del 0.1% del gasto total. Sexto, esta Administración ha podido financiar importantes incrementos en los rubros de inversión y gasto que más requiere el país responsablemente, gracias a que ha fortalecido sus ingresos y controlado su gasto operativo y administrativo. En los últimos años, la plataforma de producción de petróleo ha caído en 24%, afectando considerablemente los ingresos públicos. Como respuesta, fue necesario incrementar los ingresos tributarios para cambiar la estructura de los ingresos públicos hacia una base más estable y permanente. No es previsible que la plataforma de producción de petróleo se recupere para el año siguiente, por lo que sería irresponsable disminuir las tasas impositivas. Un debilitamiento de los ingresos no solamente afectaría la capacidad que tiene el país para enfrentar sus retos, sino que además dañaría la percepción del propio país y tendría como consecuencia disminuciones importantes en la inversión, tanto doméstica como extranjera y por tanto en la generación de empleos. En la Secretaría de Hacienda, defendamos nuestro compromiso con el Poder Legislativo para colaborar y lograr los acuerdos necesarios que permitan aprobar un paquete económico responsable y que atienda los principales retos de nuestro país.